Yo recordándome que Zuko me ganó el PVP y que ya no tengo mi piña Oye guapa, mírame, quiero que me des lo que tienes aquí Zuko, travieso, ¿qué te pasa? Ey, no, 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 oye tu mente Me refiero a esa piña que tienes ahí Eso explica muchas cosas Pues no, esta es mía Pero yo la quiero Pues gánatela ¿Quiere que le baile? Gáname una partida y son tuyas ¿Cómo? ¿Así de fácil? Puta, qué oferta ¡Tenemos un trato! ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Eres un monstruo! ¿Cómo recupero la piña? Dime tu secreto, Timmy Turner Ando en busca del más insano de toda la región Alguien que pueda ganarle a Zuko Y que me ayude a recuperar la cadenita Que a él le quedó por yo haber partido el PVP Así que si tú lo conoces, por favor, etiquítalo ¡Gracias!